Está destruyendo todo. ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto en el futuro? Bueno, no sabía que había un dragón ahí. Listo, estamos en Westercraft. Ok, gente. El día de ayer, en este caso, el día 1, estuvimos enfocándonos directamente en crear cosas para comer, ¿vale? Yo lo que quiero es que el día de hoy no hacer de día, simplemente... ¡Eh, puto, qué pasa! Dormir y eso y buscar un poco de diamantes, porque estos niveles que traigo les hace falta un buen uso, la verdad. Así que creo que hoy es día de minar un poco. Me va a atolar. La aldea está toda rota, tenemos que reparar esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un fantasma invisible? Güey, no le puedo pegar. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué tal? ¿Me seguirá? Ni idea. Seguramente hay un spawn de goldens de lava debajo de la aldea, probablemente, ¿eh? ¡Ah, ya sé que iba a buscar, vato, vacas! Vacas y diamantes, ese es mi objetivo el día de hoy. No dejan de salir. Sí, los goldens de lava salen un montón. Es que tienes que quitar directamente la lava para que no salgan más. Entonces, si hay lava debajo de la aldea, deberíamos de quitarla, porque si no... En algún momento va a volver a explotar como... Bueno, o sea, va a volver a quemar como ayer. Probablemente ocupe hacer esto un poco más grande y dejar los coches aquí adentro, pero no sé. Voy a acomodar aquí bien. Ya después acomodaré la casa. O sea, primero necesito conseguir ciertas cosas, porque el estar construyendo y quitando y poniendo y eso, me ha quitado mucho tiempo también. Y ocupo herramientas que me duren más. Esta producción de coche, pero suprema. Tienes muchos cerdos, ya sé. Es que me enfoqué mucho en la producción de comida, por eso tengo tantos cerdos. O sea, tengo cerdos aquí y tengo pollos del otro lado, entonces estoy enfocada en eso ahorita. Una de las primeras cosas con las que siempre tenemos problemas es estarse preocupando en el Minecraft por la comida. Entonces, como yo no quiero ese problema, voy a tener una buena producción de comida y ya veremos qué hago después con la casa. Ven aquí, bitch. Ya está. Voy a intentar matar creepers, porque si así puedo conseguir un poco de pólvora, que luego se la intercambio, no sé, al Chris o algo. Para los que no sepan, hay pistolas de mecha aquí, de esas de balín dentro del juego. Entonces, se puede crear una hasta de madera, creo. Entonces, ayer el lore se creó una de diamante y se gastó todos sus diamantes. Pero ocupan mucha pólvora para eso, entonces la verdad es que gastó mucha pólvora. Según yo, creo que había vacas por aquí cerca. Mira, aquí hay un aldeano, ¿qué es este acá? Una arquera. Aquí vacas, aquí están. O sea, que no están tan lejos. ¿Se podría pasar por aquí con las vacas? Sí, ¿no? Supongo que sí. Lo único que no quiero es que me salga uno de estos, las gárgulas estas. O no sé cómo se le llama. El chile no ha visto bien su nombre. Tengo que ver bien el nombre. Los murciélagos, esos gigantes verdes, son bien molestos a la bestia. Yo pensé que al principio no iba a salir ninguno. Dije, bueno, mames, ya. Había dos, cuando recién creamos el mundo, había dos cerca. Y los quité para que no estuvieran aquí molestando. Pero no mames, loco. Entramos al server y a los 13 minutos, por decir un número, ya estaban aquí. No, 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 no te regreses. Mirá, se vuelve a vender al agua. Le gusta el agua esta vaca. ¡Vengan! ¿Qué pedo, güey? Ahí están, vengan. ¡Ey, no entran! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, vato? ¿Por qué no entran? ¿Ven? Están bien tontas a la de este. ¿Qué pedo? ¿O no pasan por las puertas? ¿Será eso? A ver. Creo que no entran por las puertas, ¿eh? Pero, Albert, checa mis cultivos. Están abajo donde está el intento de base de mi casa. ¡Checalos tú, morro! Entra tú. Cuando estés aquí adentro me preguntas cosas. Este morro quiere que estés revisando las casas de todo el hombre tan loco. ¿Estás viendo? Si yo creo que lo único que quiero es conseguirme el diamante para encantar cosas. Para no perder esos 31 niveles de uno. Aunque creo que no se pierden. Tengo dudas de eso. Lo voy a hacer como de 5 por 5 o algo así. ¿Está bien, no? A ver. 1, 2, 3, 4. No sé si me rente, pero bueno, lo voy a intentar. Y ya que esté abajo, pues voy a intentar hacer una mina que me dé productividad, ¿no? Y en todo lo que bajé, nada me dio iron. What the fuck. Está. Pues es suficiente, ¿no? O sea, caigo desde arriba y caigo en eso. Ya me subo aquí y empiezo a minar. Vale, vale. Me sirve. Necesito más agua. Para arriba. ¿Cuántos diamantes necesito para la mesa de encantamientos? Uno nomás, ¿no? Ocupo 3 para un pico de diamante primero. Y luego, ¿es la obsidiana? Vale. Vamos para abajo. Otra vez. Ahí está. Eso era lo que quería. Puedo bajar rápido la mina. Igual a Rexton, o sea, no sé qué tipo de mecanismo será bueno hacer en esta ocasión. Porque una máquina de experiencia, no la quiero cargar aquí, la verdad. Aunque no estaría mal, pero si fuera una que no sea la de Cactus como la otra vez. Porque la de Cactus, cuesta muchísimo tiempo conseguir la otra mina. Y a spamear una ya también. What the fuck con la lava, bata. Produce muchos monos de estos. Y hay uno chetado. Me cago en todo lo cagable. ¿Ya te metiste? ¿Vamos a la mina o qué? Te invito. ¿A qué hora llegaste tú aquí, puto? Te invito. ¿Estás hablando a mí? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué me plantas árboles? Nada. Ándele, pupa. Anda, mamá. Pues yo qué. Arréglame la entrada, ándele. Así me hizo a mí también. Ayer que fabricaste. No, no me planté nada. Sí, plantaste árboles. Estás plantando 300 árboles. ¿Tienes comida? No. ¿Cómo no? ¿Veniste aquí a minar sin comida? Porque no tengo. Si no, si no. ¿Y vas a plantar árboles en mi casa? Es el que se andó de todo. Mira, aquí en el medio voy a poner la presión. Va a ser el señor justicia. ¡Cala, mamá! Hubieras estado curado que te pusieras una skin de chinito. Ay, no tengo tochas. ¿Viniste a minar sin andurchas? Hay un árbol aquí. Ya saqué. ¡Monstruo, ayúdame! ¡Ayúdame! Me estás pegando. A la verga, ¿eh? No te voy a dar nada. Ay, bueno, mames. ¡Bajada! ¿Cómo me deshago este puto? Tengo que correr al lado de él. Voy a recuperar los corazones y voy a salir corriendo como perra. ¿Sabes? Yo conozco una mina, de hecho. Que tiene unos hijos de su madre. ¿Vamos? No, yo quiero minar nuevo. De nuevo. Baja por aquí. ¡Aaaaaaah! ¡Cállate! Sufra en silencio, ¿ok? Uy, discúlpame. Yo también soy en directo. ¿Tú pon antorchas? ¡Vienes sin antorchas! Vengo. Me quedan tres. Mira, si fuéramos donde dijimos, donde yo te dije, donde te acabo de decir, no ocuparíamos antorchas. Vienes sin antorchas. Intentas justificarlo. Sí, vine con más que tú. A ver las tuyas. ¿Cuántos tienes? Estoy haciendo yo on the way. ¿Wey, tú? Lo dice... Espérate, dice. Estoy haciendo... Y lo dice como si tardara un chingo haciéndolo. Dice on the way, como si él no estuviera way. Claro, si estoy haciendo arriba de ti, pues. ¿Entiendes? Me voy a morir. Agua. Digo, comida. De verdad, tengo tres y medio cruzadas. Ya te acabaste todo. Fueron tres. Te curan cuatro casi. Solo... Me faltan dos muslitos nomás. Dame, dame. O sea... Me faltan dos muslitos. Es más, es más, es más. No te voy a armar más. No te voy a armar más. Malamente no vienes con comida. Apenas lo estaba haciendo. Aquí, detrás de esta pared, hay un putero de monos. Y aparte hay un spawn de cosas. No sé qué hay ahí dentro. ¿Ya viste el ender? ¿Ya viste el ender? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me lo vi un minisegundo. Literal, lo vi. Me voy a regresar a la casa. Voy a preparar más comida. Voy a venir al mal. Mierda, llevo casi tres horas aquí adentro y no encuentro el puto diamante todavía. ¡Woo! Dos. Tres. Necesito cocinar, ¿me esperas? Cuatro. Let's go. ¿Qué onda? ¿Qué buscas? No puede. Toc, toc. Ya te metiste. ¿Estoy afuera? Me quita adentro. Estoy afuera. Mimimos. Sumo. Porque paloma va a explotar mi casa. No, es que me atoré en agua. No sé qué hace un pichicharco ahí de agua. Como ves, es un espacio como de tres círculos. Podemos entrar por el círculo de la izquierda. Que es en el que estamos. Podemos entrar un poco más por acá. A mí se me ha ido traer agua. ¿O vienes a una cueva sin agua? ¡Chulido! Esta morra, nunca me trae nada. Traigo dos bloques de obsidiana. Te puedo dejar encerrado, eh. Cuidado. Ahora, no les pegues si yo estoy enfrente a tuyo. Tenemos que isolarlos con el Valorant. De hecho, nos está diciendo mancos nomás porque no hemos construido un imperio. Ok, aquí está la entrada, aquí está la entrada. Espérame un poquito. No te me pongas enfrente. Quiero ver. Te voy a pegar. Ya, procede. Se apagan. Cuando se apagan, no nos pueden lanzar nada. ¿Le puedo pegar uno o no? Dale, dale, dale. No trae agua. Me desaparece el agua. Me deja vendido. Dijiste, quita el agua. Creí que te ibas a devolver. Pensé que te ibas a quitar el agua con un bote. Ah, es el corestone. Es de los que... Es de las tumbas, Karim. Creo que son como hechizos. Ya lo intenté dos veces y no funciona. Ah, vale, madre. Tendrás que buscar un tutorial. Por eso me morí dos veces para intentarlo, pero no funciona. Es que no sé si ocupas una... ¿Cómo se le dice? Una ranura. Una runa que diga. Una runa. Creo que ocupas una runa o algo así. Pero tendrás que... Help. Una lápida y una runa. Las dos cosas. Pero creo que tienes que hacerlo... Es como una invocación a mamá. Sí, va a tener... Me voy a morir. Invocas el poder. Mames, hay un chico de monos aquí afuera de mi casa. Ya se está haciendo de día, llorón. Ya sé que ya se está haciendo de día. Pero es que como estoy matando vacas. No mames, ¿cómo que cuatro de piel no más? Chinga tu madre. Fuck, no puedo hacer libros, bota. Tengo que destilar el... Tengo que limpiar la piel de las vacas. Vámonos, 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 vámonos. Tiene sus cosas, ¿no? Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Para allá, al botel. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ven, ven, ven. Sí. ¡Es que está el dragón! ¿Qué hacen con el dragón? ¡Es tu morro! ¿Dónde anda? Nos vamos a ir de aquí. No vamos a hacer esto. No pensábamos que hubiera... Una cosa asquí así. Está destruyendo todo. ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto en el futuro? Bueno. No sabía que había un dragón ahí... No, ya no agarro nada de los monitos esos. Quiero saber por dónde salió, güey. Y yo no estoy ahí. ¡La bestia! ¡Qué pedo! Dale. ¿Qué te ríes, güey? Que son un chingo de cosas. Que hay que ponerla a secar y la mamada. Que no sé qué. Es que no había cómo sacar la resina, pero... Está muy fácil. ¡Estoño, morocho! Este era mi objetivo el día de hoy, gente. Conseguir la pinche mesa de encantamientos. Ahora necesito conseguir libreros. Pero pues no tengo piel todavía. Nice, ¿verdad? Machín, nice, bato. Era mi objetivo el día. Llevo cuatro horas aquí, haciendo un montón de cosas. Para conseguir la pinche mesa de encantamientos. Uy, un troll. Lo voy a ir a matar. A ver si me da algo bueno. No, 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 no. Oh, shit. Tú qué, perro. Algo, mañana sí puedo cuando entre me ayudas a hacer agua infinita. Este, güey. No es lo que te tienes que preocupar. Hubieran entrado hace rato y... Se habían dado cuenta de cosas que sí se tienen que preocupar. Yo y Paloma nos dimos cuenta de la peor manera. El Chris y Paloma se pegaron un pinche cagadón. Está horrible hasta cerca de esa mierda. Y este enorme. Vale, vatos. Si yo hay terminado mi tiempo, no puedo estar aquí más. Si ocupan algo, pueden tomarlo. Más no me roben la mesa de encantamientos y los libros. Ni mis diamantes y eso. Todos los diamantes, todas las diamantes. O sea, si ocupan materiales y eso, comida. Aquí hay. Y aquí hay. Y aquí hay. Y aquí hay todo. Arre, perros. Bye.